hello beautiful people tercer segmento del podcast de en todas las canchas primer podcast del año empezamos bien ya hablamos de la u ya hablamos de alianza y ahora tenemos a sardoncito para hablar de cristal bueno chacal también nos acompaña porque él tiene ahí toda la data de los fichajes lo va a ayudar ahí y bueno sardoncito qué piensas ahora de cristal es año par así que aparentemente puede salir campeón y bueno al principio parecía que no se estaban reforzando mucho pero no había plata decían también decían que no había plata pero bueno qué nos puede decir bueno sí es año par así que agárrense la leería campeonar que lo conoce solamente los años pares cristal haya logrado concretar este el título la maldición del año par muy extraño pero este ojalá que se dé porque así cristal creo que cuando haría su mejor década en tema de campeonatos no va a hecho cuatro en este año si si logran en 2020 que cerraría la década con cinco títulos bueno creo que el gran problema que tuvo cristal cerrando el año fue el cambio de administración de de dueños no al dejar vacuos no a sport si bajar al dejar vacuos y toda la transición este hubo mucha incertidumbre y creo que lo que más afectó a toda el hincha fue que no había mucha comunicación de parte del club hacia hacia nosotros entonces toda la incertidumbre hizo que al menos las redes sociales estuvieran desesperadas porque no no sé no sabían nada sobre contrataciones sobre los cambios que iba a ver entonces cerramos el año y comenzamos este el 2020 sin saber nada mientras los clubes ya estaban contratándose pero finalmente este creo que el 6 de enero ya el club oficializó tres fichajes importantes que son este cabello un lateral derecho que viene de cantolado bueno bueno si ha tenido buen desempeño creo que lo ponía en mí en mi fantasy de fútbol durante el año muchos hinchas lo pedían también cabello pero pero lamentablemente el jugador es hincha confesos alianza lima en sus redes sociales siempre ha declarado que es hincha de alianza y a menos por mi lado nunca me ha gustado que si bien un jugador puede ser hincha de un equipo pero que lo profese tanto que su cumpleaños tenga una torta que siga alianza lima bueno pero al fin son profesionales pero ver un jugador tan hincha de un equipo que después va a jugar en un clásico rival es como que pero al final si la si juega y la rompe no pasa nada no pero por ese lado es como que mucha gente ya no quería a cabello pero si se reconoce que es un buen jugador y ojalá que venga a portar y y si juega bien bravazo luego huerto el de san martín si coincide que también es jugador es joven con proyección que ahora parece que cristal está marcando mucho en contratar jóvenes que pueda revender porque creo que la idea ahora que tiene metidas a cristales sacar jugadores de cantera comprar jóvenes y vender no tratar de ser un club en verdad o sea todos los equipos del mundo de europa se gestionan así no una pausa gol de la u justo contra huracán programa en vivo pasan estas cosas gol de la u pagaba cinco creo pagas cinco o seis en nuestras puestas deportivas así es continuamos con cristal entonces contaba chacal que los grandes clubes del mundo se encargan de hacer sus canteras y vender jugadores no sé si es el caso de pacheco pero pacheco dejó una buena plata al virus a fluminense si no se ha oficializado todavía en las redes oficiales de los clubes pero al parecer ya es un trascendido que sí sí se va a dar de hecho en los últimos años cristal claramente es el equipo que más exporta jugadores no por ejemplo este ha tenido bastantes casos no y este aquí no bayón también su momento claro vincula youtube el que juega en la mls marcos lópez marcos lópez no hay víncula y otún entonces ha sacado jugadores bastante interesantes no entonces ávila también salió la idea que varios equipos sean con ese con ese modelo no si bueno todo también la selección apoyó mucho que varios jugadores pudieran emigrar bueno lo bueno de huerto es que es polifuncional es poco lateral izquierdo tan y central central sí este y bueno cristal al irse céspedes las bandas estaban muy ya no sabemos que eran necesarios tener refuerzos por la banda fueron los dos laterales céspedes y en son chávez 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 que no no jugaba y tenemos de a madrid que en verdad madrid este pero pero si hubieses tenido que escoger te quedas con madrid o con chávez yo me quedaba con chávez pero algo habrá pasado con chávez que algo se requerió en la interna yo asumo especulo porque nunca más lo tuvieron en consideración desde el partido que tuvimos para su americana que jugamos en matute no acuerdo cuál de los dos partidos pero me acuerdo que discutieron entre los jugadores y a partir de ahí chávez nunca más jugó ni le peleó el puesto madrid y verdad no peleó el peso madrid en verdad no sé pero ya el otro gran fichaje es el como los hinchas de cristal lo llaman el negro hermoso el negro hermoso coroso sí ojalá que venga a aportar que salitaba un extremo de todas maneras por derecha ya que pacheco ya tiene su potencial pero nunca explotó tenía muy buenos partidos era muy irregular este quien sandoval como pie cambiado este también tenía buenos partidos pero no no era un no era como que mucha confianza es extremo especialmente si vamos a jugar libertadores entonces este espero coroso viene con mucha expectativa hay demasiada expectativa terminó suplente el año pasado dice que una de las decisiones de salir directamente el valle es que quería ya a continuidad porque siempre era una pieza de recambio en su equipo este y tiene que marcar la diferencia yo creo que hay mucha expectativa que si siento que si el jugador no 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 se jugó bien o no tiene buenos partidos al inicio la gente se aguarda pero está motivado por eso hasta en su presentación entonces emocionadísimo ojalá que la rompa es joven también tiene tiene contrato hasta 2023 con cristal o sea de hecho cristal quiere que la rompa y venderlo entonces este esos son los tres refuerzos oficiales son menores de 23 años o sea es como que para si hagan una posible venta ahora está 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 el rumorcito por ahí ahora que también quedó libre de que en que veo tú querrías a que en que veo en tu equipo particularmente no todo el año lo 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 critiqué porque es un jugador que me verdad yo creo que tiene muchas condiciones pero en los partidos importantes nunca lo vi que destacara siempre no apareció entonces y no va en perfil de cristal no porque es un poco indisciplinado entonces ese tipo de elementos que entren al club no que entren al club no no sirve mucho aunque quizás si tiene una interna muy fuerte o sea yo que tal vez jugadores que pueden tener un poco de que sea un poco de salir de noche no sé qué cosa puede entrar en la interna de cristal con casulo bueno estaba loba pero va a estar cerca entonces puede que esa interna lo va a cambiar tú cerrarías el plantel ya con fichas que hay puestos por cubrir siento que falta un extremo más sí sí porque creo que en el medio estamos relativamente cubiertos para medio local y tal vez para luchar un poco y ojo que se fueron tres medios se fue bueno lo batón que ya fue su último año en el fútbol no como futbolista patricio arce se fue a manucci y el hijo del chorri también este se ha prestado tres medios se fueron si el chorri también que era un poco extremo no pero yo creo que este según garcía miró dijo que ya se encerró fichajes aunque se está especulando un poco de todas silvas que este y sandoval de morelia bulos también creo que no pero quién es el suplente de del 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 delantero de cristal herrera de herrera está olivares olivares y pueblo gallardo que volvió de pero de repente pueden faltar variantes arriba no sí yo creo que ya tener porque un herrera que es fijo y dos jóvenes nueve ya difícil van a depender nuevamente de herrera como el año pasado porque herrera se lesionó y cristal pero por un tema economía tener cuatro nueve veces en la plantilla claro no no tampoco a veces yo creo que deberían tener la idea de que si le pasa otra vez una desgracia herrera contratan ahora sí un euro de peso pues no y que de hecho cristal está muy esperanzado económicamente hablando en pasarla ya de libertadores sí y podrían enfrentarse a la u no 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 es que han hecho el gran esfuerzo económico en las grandes conversaciones como alianza pero ojalá que se no yo creo que le sientan ya grupos puedan esforzarse y reforzarse un poco más yo creo que cristal cerraría tal vez con sandoval beto da silva o inclusive que veo un extremo más le ayudaría este para cubrirse bien en la delantera depende también no sé si pasa la siguiente fase de grupos también le va este a la siguiente fase con contra el más probable que juega contra un equipo ecuatoriano no cristal mostró a final de año un fútbol un fútbol mucho de tener la pelota de distribuirla barreto dice que quiere implantar un juego distinto y tú crees que los o sea no sé los jugadores que veo ahora son más verticales me parece a ver decimos el 11 alianza con eso perdón bueno no sé que no sé si es un fútbol distinto yo creo que es un trata de ser un fútbol moderno no estar a la par de lo que se juega que se ve ahora según sardón a ver arquero valores no ese fijo cerrado llanfranco chávez comerlo centrales por la izquierda está entre huerto y lo yola yo para mí yo creo que va a empezar lo yola pero seguro si lo yola no tuvo una buena temporada tal vez porque estaba no sé falta de ritmo no sé pero no no convenció mucho entonces yo creo que huerto si podría comenzar pues está entre ellos dos no lateral derecho cabello no en el medio calcaterra casulo y titi ortiz de enganche de 10 para mí aunque mucha gente también quiere a está prefiera tabara de enganche de 10 tres años se lo bancas por la izquierda canchita gonzález por la derecha corozo y de hizo que diego revertido le dijo que la casulo ya no lo ve de 6 por la edad también ya no es un jord para que haya para cada tanto trajín sino lo quiero lo quiero ver más de 8 bueno habría que ver pretel este tú pretel sería el 6 en un momento estuvo como que tenía buena presentación con cristal después de ser convocado que lamentablemente de su nivel bajo bajo y bueno ahora este hay un chico a oki que tiene muchas este hace habla muy bien de él cualquiera de ellos dos pretel o a oki podría ser un buen central de contención que podría reemplazar a casulo cuando no pueda ser titular yo sí me quedaría con casulo de 6 casulo puede ha jugado en vallejo creo que llegó casulo llegó vallejo siendo un volante más de ataque ataque pero ha tenido su chipazo el año pasado de que se me sacan unos pases que decía oye casulo no te va a hacer ese pase ves tienes que marcar sí pero a veces es un poco desordenado no a veces le sale a veces no entonces pero sobre todo a nivel internacional y ahí se ve la diferencia no y qué y qué y qué dijeron los los hinchas de cristal nuestros amigos hinchas de cristal en las redes arroncito por favor a ver que creo que han sido muchos había unos comentarios de alianza de la uva hinchas de cristal ánse presentes bueno bueno lo que dicen es que cristal las únicas partes que le falta reforzar ya las está haciendo nos dice felipe luís no necesitamos más felipe luís de flamengo tal vez sí cristal tampoco es mucho de hacer de cambiar toda su plantilla de una temporada otra son de reforzar ciertos puntos y espero que nos alcance pero que nos alcance que progresivamente si cristal avanza a fase grupos si no nos creo que nos alcance lo que tenemos entonces tenemos un una inversión más no para para elevar el equipo y así como todos nosotros también sarroncito tiene su pase celeste para todo el año con su banca personalizada ojalá sí quizás vamos a tener una butaca los que hemos comprado cual celeste occidente a partir de febrero bacán me alegra mucho que el cristal esté haciendo que el pase celeste con muchos este beneficios aparte de asistir todo el año no como conocer el equipo su parria este un montón de cosas así que contenido de cristal no va a faltar si gente compran el pase celeste la presentación es el 19 el domingo 19 de enero así que vayan la tarde celeste la tarde celeste en su estadio en alberto gallardo bueno gente eso ha sido todo en este podcast primer podcast del año que va a salir en spotify y porque jürgen quiere que lo diga también en apple music aunque se va a demorar probablemente seis días pero vamos a ver y como siempre en youtube no olviden de seguirnos también nuestras redes sociales porque se viene como hemos empezado como han visto súper bien se viene contenido en todo el año se vienen viajes sorpresas quizás no sabemos las redes sociales porque yo pongo las preguntas para que la cariño gente que nos comenten sobre este formato si les gustó también exacto les parece las críticas también son muy recibidas y sus comentarios los leemos también en los siguientes puntas así que nada gente muchas gracias y nos vemos en el siguiente